En la Casa Nacional del Partido Esperanza Democrática, el sábado 10 de febrero, celebramos una gran reunión con los 32 presidentes que representan al partido en cada una de las provincias de la República Dominicana. Como siempre, pusimos en manos de Dios nuestro proyecto, nuestro futuro y todo el accionar político del Partido Esperanza Democrática. Somos débiles señores, que somos pequeñitos señores del Andén. Frente a algunos miembros del directorio central ejecutivo y sobre todo, ante la inminente certificación de nuestro PET, según lo confirmó la misma Junta Central Electoral hace algunos días, nos vimos en la necesidad de tocar temas importantes, trascendentes sobre la organización, el fortalecimiento y así mismo, trazamos pautas para el porvenir de nuestro partido. En esa mesa de trabajo, revisamos minuciosamente todos los equipos en cada una de las demarcaciones del territorio nacional. Dialogamos como amigos, compartimos ideas, nos expresamos y algunos dirigentes también tomaron el juramento del partido. Queda investida con nuestra secretaria de la mujer. Palabra con Dios. Fuerza, fe y determinación. Compartimos como hermanos y hermanas. Celebramos los logros alcanzados, nos reímos de las experiencias vividas y miramos hacia el futuro con esperanza y mereplácite, pues lo mejor está por venir. No cabe la menor duda que el Partido Esperanza Democrática es la nueva generación política de la República Dominicana. Eso viene ya.